hola muy buenas a todos chavales aquí estamos en el canal bueno chicos hoy estamos en gta 5 y vamos a tunear el ocelot locust que en la vida real es el lotus 3 eleven a mí este coche la verdad que no no sé no me termina de convencer por él por el techillos este sí y bueno la parte está trasera que tiene no me convence mucho blindad de 100% pero de carrera motor nivel 4 escape a ver que es cable podemos poner cada titanio vale yo voy a poner uno gordo no uno solo gordo este es caja de titanio mismo me gusta más esta escape caja grande de titanio me gusta más éstas explosivos no para choques frontales a ver urbano no no de carbono vale yo lo voy a hacer lo más posible parecido al lo más parecido posible mejor dicho al coche original a ver cómo me quedan y por ahora yo creo que a ver yo creo que el urbano si no vamos a darle el urbano por ahora cabo toma de aire abultado vale el capo sería el abultado clasos nada luces de cheno cubierta vale cubierto este coche no lleva porque si no recuerdo mal el secundario se puede vale el segundo de eso las líneas las líneas de este coche que son amarillas amarillas de carrera y el principal es un verde verde creo que de carrera no verde de carrera verde oscuro ahora mismo no sé qué tono es saber de carrera oscuro pues 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 no sé ahora mismo creo que le vamos a poner él el de carreras y con un acarado en tono blanco o blanco o gris no yo creo que gris mejor no si plateado vale con el color ya estaría para la jaula antihuerco que sería esto que esto no me gusta nada no sé si ya me parecía feo el coche con esto ya es súper feo así que no se lo voy a poner vale va a tirar la cubierta nada fardones a ver que fardones le podemos poner de carbono principal vamos a ponerle esto los urbanos principal alerón a ver alerón vale este es demasiado grande diría yo así que le vamos a poner este no sé tío este creo que es el que llevaría el original pero no sé me parece muy grande a ver estoy entre este y este pero como he dicho que lo vamos a hacer como el original vamos a ponerle este suspensión de competición transmisión de carrera turbo tuneado vale las llantas son de deportivo y de las primeras vale son estas en negra negra vale vamos a mirar por último los parachoques porque el coche ya ya estaría escape nada parachoques vale pues ahora que lo veo me mola más el de serie como que es más agresivo la verdad es más agresivo vale vamos a poner el de serie de capo está perfecto y vamos a mirar ya por último los faldones a ver si se lo cambiamos o no esto nada vale el fardón se lo vamos a quitar también para que quede más bonito y no quede ahí el cante de los faldones y no sé a ver el coche está chulo vale tal como está tuneado está bastante guapo pero ya digo a mí este coche como que no no me termina de llamar hay algo que no bueno ya lo he dicho ya la parte esa de arriba ahí que no sé que no no me convence a ver vamos a abrir las puertas como hacemos siempre vamos a pillar la linternita primera persona vale aquí tenéis esto sería el maletero porque el motor lo lleva detrás el interior super racing de carrera y el motor como podéis ver que es el mismo que lleva el es un v v8 podéis ver los cuatro cilindros ahí y otros cuatro por aquí v8 y es el mismo que lleva el gtr si no recuerdo mal el gtr del juego el lg rh8 el coche gratuito es el mismo motor que lleva así que bueno chavales espero que haya gustado el video ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo video adiós que ya sabéis y nos vemos en un próximo video Gracias.